¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y vamos a comenzar con una nueva serie que es Luigi Mansion y se preguntarán ¿Por qué colocó una nueva serie aún teniendo las otras dos ahí en emisión? Bueno, quise subir esa cuando ya llegué a octubre Luigi como que viene asustado nuestra, su mansión ahí muy fea por cierto, muy terrorífica a los cuerpos que quería del papel mario o la puerta milenaria que compraron Luigi's Mansion el edificio no el fuego desde luego hay algunos juegos predicen otros juegos por ejemplo el de papel mario la puerta milenaria predijo bueno no sé si te dijo o no o papel mayor no sé cuál de los dos salieron primero papel mario la puerta milenaria o Luigi's Mansion de seguro ha mencionado un cuervo de Villa Sombría ha mencionado que van a comprar un lugar llamado Luigi's Mansion haciendo referencia a este juego y ahora vamos a comenzar una partida nueva vaya ese bosque sí que está bastante tenebroso no es ahí como lo pinta esa mansión no es como lo pintan o sí y aquí ya más azules los cuerpos que compraron Luigi's Mansion en bueno algunos cuerpos que dijeron compraron Luigi's Mansion en el papel mario de la puerta milenaria ah por cierto cabe mencionar que también que una parte en que se habló de Super Smash Bros. Millie que es en en el colegio de Ciudad Dojo lo dijo Howe Hogan que que los principiantes deberían quedarse en casa jugando Super Smash Bros. Millie o algo por el estilo no me acuerdo exactamente como lo dijo ah está buscando a Mario y ahí comienza la aventura a duras penas una lámpara unas pocas luces por aquí por ahí y ahora y por cierto hay un camino como lleno de espinas o una puerta con espinas o algo por el estilo vamos a explorar aquí no se puede abrir aquí en ciertos lugares hay secretos no, no hay nada no hay nada por aquí nada por allá ni por acuya bueno no podemos irnos por alguna razón la llave se está moviendo ah la llave se cayó se le cayó la llave a un es a un fantasma y pillamos la llave mira esa sonrisa mira esa sonrisa ahora se puso todo oscuro vamos a mirar bueno verdad que solamente tengo la linterna abre tres sésamo ah bueno la mano de hecho está temblando a la orideza fuerte y con razón ahí ve ah 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 nada una batalla contra el fantasma ah ah este es bastante ligero un tremendo puñetoso le dio este fantasma ay bueno este trabajo sacando conmigo mi edad me quedo un poco grande en fin mucho gusto soy el profesor en esta casa yo creo que cada día hay más fantasmas eso es todo que le trae por aquí más aquí vienen más joven a correr se ha hecho sígueme rápido así que te llamas luigi creo que es el destino quiso que nos encontráramos y me alegro como que dice que dónde estás dices mira en estas acogedoras dependencias estudio yo a las ánimas es el centro de investigación de ciencias paranormales del profesor profesor vamos el laboratorio que ganaste esta mansión en un concurso en el que no llegaste a participar que extraño por eso nunca confía en que haya un premio en una especie de concurso que no haya llegado o sea que crees que la mansión es de verdad pues qué raro eso me digo si hay algún premio que por alguna razón desconocida hayas ganado pues fuera que sea una trampa lleva aquí desde que era un mozo de 20 años y te digo que la mansión apareció hace nada los espíritus te han tomado el pelo no sé si es un sueño no con una ilusión o qué pero yo no estaría tan contento si hubiera ganado esa casa encantada eso es lo mismo es lo mismo te estoy viendo y me recuerdas a alguien que llevaba una gorra roja similar a la tuya no llegamos a hablar porque pasó muy rápido hacia la mansión y no ha vuelto lo habré soñado también no exactamente como que era su hermano madre mía qué horror pues no tiene nada que hacer contra esos fantasmas sin mi ayuda tienes que ir a buscarlo voy a hacer lo siguiente voy a enseñarte que hacer con los espectros para poder rescatar a tu hermano luigi y aquí están los controles a su lateral y estándar vamos con el estándar el de toda la vida el tengo el sentimiento que usaremos malos gatillos y aquí nos muestra cómo es en los controles la de las palancas me recuerda un poco a los juegos de shooter en algunas en algunos juegos y ahora sí esta es la aspiradora que cree para cazar espíritus es mi es mi genial sub siona entes 3000 no hay gente que se le resista a ataque y aspira con el botón ed y con el control existe el control muévete por muy fuerte que sea tu hermano los fantasmas no son seres animáticos no puede atrapar con ellos con métodos convencionales más vale que uses esto es la única cosa con la que podrás atraparles y lo único que les da pánico para eso pensar estaba pensada y bueno y si empezamos con las prácticas según parece a los fantasmas les gusta la oscuridad y huyen de la luz así que si les enfocas con la linterna les dejarás atontados por un segundo aprovecha y succiona cuando llegue el momento aspirar con el botón ere y con el sitio del control tira el fantasma hacia ti intenta lo aprenderás más que oyéndome a mí y listo recuerda que cuando le veas el corazón a un fantasma usa la aspiradora con la aspiradora en marcha mueve el stick del control y tira el fantasma para absorberlo del todo y listo cuando le veas el corazoncito encerrado aspira con el botón ere y el stick del control tienes que retirar del ánima con el stick del control perfecto míralo que majo acércate lo que puedas al espectro antes de enfocarle sorprenderles con una rafaga de luz cuando se acerquen uno dos cuantos más mejor me sigues ahí se ve como si el profesor pesado estuviera como dando puñetas o algo parecido como si estuviera en un boxeo y ahora si acércate y y listo y listo eh majete ponte las pilas a este ritmo no vuelves a ver a tu hermano prepárate aquí vienen perfecto para cazar fantasmas hay que usar la linterna y la sucionante 3000 ambas me explico jovencito jovenzuelo ya es suficiente ya ya está suficiente bueno cuantos has casado campeón 8 fantasmas me dejas anonadado luigi yo creo que ya estás listo para ir a por tu hermano muy bien muy bien te has esforzado bastante si si y si nos relajamos un rato en la galería es que me siento orgulloso de ella vamos a la galería allá vamos allá esta galería está llena de cuadros vacíos no creen se acabó el arte por hoy luigi donde estamos esta es la galería aquí cuelgo todos mis cuadros bueno los cuadros de los espectros cuando era joven diseñé una máquina para convertir en cuadros a los fantasmas y me recorrí el mundo de andores casa que tiempos aquellos bueno ha llegado el momento de que te cuente una historia de terror el último fantasma que casé fue el número 22 Ergbulles pero hay un montón de buu y el rey buu los reunió a todos para que se vengaran de mí usaron mi máquina para liberar a Ergbulles del cuadro y después volvieron y sacaron el resto de los entes de mis cuadros y por si fuera poco construyeron una mansión frente a mi laboratorio en una sola noche y se escondieron en ella si les hubiera contado eso a alguien me habían encerrado estoy seguro de que los espíritus de mis cuadros están en algún lugar de la casa tengo que recuperarlos se acabó el arte por hoy diseñé la gameboy horror como terminal de comunicaciones bueno la gameboy horror es como una referencia a la gameboy color pero con un toque de Luigi's Mansion tiene funciones de todo tipo mira pulsas el botón Z y verás los objetos que tienes consigues unas monedas y prueba si claro también podrás ver a los espíritus de los cuadros cuando los hayas casado además con el botón Y puedes ver el mapa de la casa las habitaciones en las que has entrado aparecen coloreadas si te pierdes consúltelo lo has pillado todo hijo? oye eso es un si se acabó el arte por hoy Luigi vamos al laboratorio venga vamos a donde quieres ir Luigi? a la mansión por supuesto ten cuidado Luigi y ahí comienza nuestra aventura fantasmagórica nuestra aventura fantasmagórica nuestra aventura fantasmagórica el profesor 3 software estudia de Luigi y te comunica en desde su laboratorio uy hay un hay un estero por aquí guau 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 donde estas? guau guau eh Luigi? guau anda es Luigi lo conseguiste que bien menos mal yo es que la princesa Peach me pidió que buscara Mario al saber que habias ganado la casa se fue y no volvio Y cuando llegué a la mansión de esa ballena de fantasmas Y no vi a Mario por ningún lado Y me asusté Y me bloqueé Y ha sido horrible Porfa, porfa, porfa Tienes que ayudarle a encontrar a Mario Si no vuelve, no sabes cómo se va a poner la princesa Le hará algo Yo me encargo Bien, gracias Luigi Me has alegrado la noche Ojalá pudiera ayudarte de alguna forma Ya sé Déjame que haga esto al menos Eh, guardar la partida Nah Todavía no Cuando necesite ayuda ven a hablar conmigo Los tops Nos pueden ayudar Y ahora Vamos a mirar el mapa de la Game Boy Horror No hay nada por aquí Y vamos con el Z Nada de nada más nada Y vamos a entrar por esta puerta Wow Mucho dinero Genial, mucho dinero Les cuento que aún no maneja muy bien el stick derecho Ni el izquierdo Bueno, nos vamos a jalar este mantel Y por hacer magia no se cae nada No hay nada por aquí Vamos a explorar todo lo que se pueda Tenemos dinero Nada por aquí Bueno, eso luego Nada por aquí Un corazón que no necesito Oye Es mucho dinero ¿Quién ha apagado las velas? Tú, el de limón Las habitaciones tan oscuras son peligrosas, ¿no? ¿Mucho? Les encanta la oscuridad Y van a pedir por... Venir por ti Buu Prepárate Vas a enterar de lo que es tener miedo Igual que el de rojo que vino antes que tú Que te pierdas en las entrañas de la noche ¡Para siempre! Pobrecito Te da miedo la oscuridad ¿Eh? ¿Eh? ¡Buuu! ¡Ya están aquí! ¡Ellos ya están aquí! Y vamos a capturar un pantalmán Bueno, venía por dinero Y se perdió Bueno, no nos ha quitado nada Así que No me sirve de nada por ahora Por dos razones Pero se desaparece Y... ¡Listo! Y tenemos la primera llave Bueno, la primera llave ya la teníamos antes La segunda, más bien Y listo Y ahora vamos a... Aquí viene la animación Bueno Uy, a saber que hay detrás de esa puerta Vamos por esos fantasmas y ya... Me despido Hasta ya me voy a obtener reflejos Bueno, lo mejor Uy... Casi Casi me da Pero no Toma, toma Y ahora vamos a absorber este fantasmas ¡Vole! Escribamos un golpe Y los absorbemos Realmente nos quedan más fantasmas Bueno No me ha alcanzado De milagro A veces puede fallar Tenemos que acercarnos Como para... Para así... Para así... Sorprenderlos Y absorberlos Y una vez que hayamos... Absorbió a sus fantasmas Se prende la luz A saber... A saber... Por... Eh... Pero bueno... Los... ¿Para qué buscar un local a los juegos? Digo yo Y moneditas por montones Y ahora vamos al inventario Ahora sí Tenemos 43 monedas 7 billetes Y 0 lingotes Y 0 entes Aún Pero... Lo vamos a dejar por ahí Ya que esta es nada más y nada menos Que una introducción Bueno Esto es lo que puedo hacer por ti de momento Y guardamos la partida Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se les olviden de suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olviden de activar la campanita Tampoco se les olviden de seguirme por mis redes sociales Que estarán en la descripción También tengo una comunidad de Discord por si les interesa Que también estará en la descripción Y con esto... Me despido Nos vemos la próxima A la misma hora Y en el mismo canal Mario ¡Gracias! ¡Gracias!